Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Es un placer volver a teneros por aquí. Hoy os traemos un vídeo muy interesante en el que vais a aprender paso a paso cómo hacer que vuestro perro salude. Antes de nada, te aconsejo que si quieres seguir aprendiendo sobre educación canina y conocer muchos otros trucos, te suscribas a nuestro canal para que no te pierdas ningún contenido. Así que si quieres aprender este truco tan divertido, quédate y aprende junto a nosotros. Antes de nada, recuerda preparar y llenar tu bolsa porta premium, pues como hemos dicho en otros vídeos, siempre vamos a utilizar el refuerzo positivo. Primero, coloca una cinta en la cabeza a tu perro. Si la cinta pega demasiado, antes de usarla, quita un poco el adhesivo, dado que no querrás hacer daño a tu perro. Colócale la cinta. Tu perro, de forma natural, querrá quitársela con la pata. Cuando toque con su pata en la cinta, di muy bien y premia. ¡Muy bien! Segundo, introduce el comando. Pon la cinta a tu perro y di el comando que quieras usar. Por ejemplo, saluda. Cuando tu perro toque con su pata la cinta, di muy bien y premia. Saluda. ¡Muy bien! Tercero, haz como que le pones la cinta. Di el comando saluda. Tu perro creerá que le has puesto la cinta y se tocará con la pata en su cara. Di entonces muy bien y premia. Saluda. ¡Muy bien! Cuarto, solo el comando. Es momento de intentar ver si con decir a tu perro el comando solamente realiza la acción de saludar. Di el comando saluda. Si tu perro no saluda, no te preocupes y realiza algún tiempo más el paso anterior. Saluda. Si tu perro realiza la acción de saludo, di muy bien y premia. Saluda. ¡Muy bien! Pues listo, ya tenéis todos los pasos para enseñar a vuestro perro este divertido ejercicio. Si te ha gustado este vídeo, dale a like, suscríbete y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!